Policías junto con elementos del ejército dieron un duro golpe a estructuras delincuenciales. Los agentes de la corporación realizaron un dispositivo de caza segura en la colonia Anabela y lotificación Los Platanares. Al intervenir una caza destroyer se originó un intercambio de disparos. Al llegar a la casa los sujetos tratan de huir y ellos al salir vienen con armas de fuego y disparan contra los agentes. Los agentes se defienden y en el resultado resulta que uno de los pandilleros fallece. El fallecido fue identificado como Leonel Orlando Rodríguez Meléndez de 23 años. Además se logró la captura de otros sujetos, entre ellos menores de edad, que se encontraban en la caza destroyer. Una persona residente de la zona llegó a la escena buscando a su hijo, pensando que él era el fallecido. ¿Y usted anda buscando a un hijo suyo? Sí. ¿No ha llegado hoy a la casa? No, no ha llegado. ¿Y él se fue en la mañana? Sí, en la mañana salió. ¿De marero su hijo? No. ¿No tiene tatuajes ni de nada? No. ¿No es tatuajes ni de nada? Déjeme verlo. En la casa donde se refugiaban los miembros de pandillas se encontraron uniformes similares a los de la policía, armas y una granada. En la caza destroyer lo que es droga, lo que es marihuana, encontraron una granada lagrimógena y se encontró como evidencia lo que es alguna munición del arma que ellos andaban. Este es el camino que tomó Leonel Rodríguez para enfrentar a la policía a balazos, cuando él cayó abatido a tiros en este lugar. Solo en este día, en tres puntos diferentes del país, la policía se enfrentó a pandilleros. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión.